Hola, bienvenidos al canal. En el día de hoy les quería compartir un pequeño haul de compras que hice en Jane y en Temu. Comenzamos. Conseguí este conejito que como ven es muy bonito, viene con su zanahoria. Me costó 3 euros con 25. Lo único que con el viaje se rompió una de las orejitas pero la pegué. También conseguí este otro conejito que está leyendo y me costó 2 euros con 75. Miren qué bonitos se ven juntos. Este conejito de cerámica está muy bonito y venía en 3 tamaños, el S, M y L. Compré el tamaño S y me costó 2 euros. También encontré este conejito que es para exhibir los huevitos de pascua y me costó 3 euros. Es súper bonito. Y para completarlo conseguí estos huevitos de madera que se vendían por unidad y me costó cada uno 1,25 euros. Compré 4 unidades. Miren qué lindos son estos posavasos. Me costaron 7 euros con 75. Venían en 2 tamaños, el S y el M. Yo compré tamaño S y entra perfecto una taza o un vaso. Vienen 6 unidades y como ven parecen tejidos. Y está muy bonito. Todo el contenedor de los posavasos también es del mismo material. Y es de muy buena calidad. Son muy resistentes. Esta me encantó que es una regadera para poner una plantita. Es de plástico pero se ve muy bonita. Me costó 3 euros con 25. Me encanta cómo se ve con la plantita. Es de una compra pasada también en Jane. Esta canastita me costó 4 euros con 68. Y es muy parecida a otra que ya había comprado en Jane. Es que es un poquito más grande. Como ven es un poquitito más grande. Y ambas son de Jane. Se puede poner una plantita adentro. O una servilleta queda muy bien. También las tienen en otros tamaños. Miren qué bonita queda la planta. Y se le puede poner también un trapo de cocina. Otra cosa que quería hace un tiempo son estos libros que son de madera. Y me costó 8 euros con 70. Se le puede poner mil cosas para decorar y lo podemos usar en todas las temporadas. Miren qué bonita esta bandeja. Es súper pequeña. Me costó 10 euros con 25. Como ven es del tamaño de mi mano. Pero lo quería para poner en el área de café. Está muy bonito el color de la madera. Miren cómo se ve con varias cositas. Para que puedan observar el tamaño que tiene la bandeja. Es súper chiquita pero entran muchas cosas. En Temu conseguí este conejito que me encantó. Es como si fuera de mimbre. Me costó 8 euros. Y está todo trenzado. Es muy bonito. También conseguí estas zanahorias. Que me costaron 12 euros con 44 las dos unidades. Y me encantaron como son rústicas. También encontré esta planta que es artificial. Pero se ve muy real. Está súper bonita. Y me costó 5 euros con 19. También tengo otra más chiquita que conseguí en Jane. Esta toallita está súper bonita. De conejitos. Y vienen dos unidades. Ahora se las voy a mostrar mejor. Y me costaron las dos unidades 5,69. Les voy a estar dejando los links en la caja de descripción de todos los artículos. Miren qué bonitos que son los colores que tiene. Así en tonos naturales. Y también tenían otros diseños. Esta me gustó que viene con los tres conejitos. Así en un tono un poquito más oscuro. Y con las hojitas. Miren qué lindo este para el área del café. Para decorar en Pascua. Viene con su hilito para colgar. Y me costó 4 euros con 49. Venían en distintos diseños. Tardaron un poco más en enviarme el pedido. Porque este lo compré en pre-orden. Así que tenía que esperar hasta que esté disponible a la venta. Este camino de mesa me encantó. Es súper bonito. Los colores así naturales. Con los conejitos y las hojitas. Me costó 2 euros con 50. Y la tela está súper bien. También venía en otros diseños. Pero este me encantó así con los colores claritos. Los conejos se ven muy bonitos. Los tienen en distintas medidas. Este que yo compré es para una mesa de 1 metro 80. Este cartelito me encantó para el área del café. Me gusta que esté así en español y que diga cafecito time. Y me costó 1 euro con 69. Hace tiempo que quería esta bandejita para poner huevos. Me costó 5 euros con 59. Y la madera es muy buena. Venía para más cantidad de huevos también. Esta va está de 4, de 6 y de 12. Miren cómo se ve con los huevitos de madera que conseguí en Shane. Y otra cosa que compré fue este juego de cintas. Que me costó 7 euros con 64. Vienen 4 unidades. Miren cómo es esta que bonita. Que dice welcome. Están muy bonitas para hacer alguna manualidad. Y como son neutras sirven para todas las temporadas. Y así se ven las otras 3 unidades. Están súper bonitas. Las tenían en varios colores. Y esas fueron todas las compras que hice en Temu y en Shane. Espero les hayan gustado. Les voy a estar dejando todos los links en la cajita de descripción. Muchas gracias por acompañarme en este video. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en el siguiente con la decoración para Pascua. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.